¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP! El programa con retraso de videojuegos En el que esperamos que no pases meh, meh Pero seguramente sea un día de boh Porque tenemos noticias de boh Oye gente, hay veces que... Oye, esta parrilla... Esta parrilla es un equipo Y si tiene cosas importantes no pasa nada Porque tenemos un ratito más tarde, ¿eh? No, 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 no... No hace falta enfadarse Lo que hace falta es suscribirse Pero enfadarse no hace falta, hombre Oye, un ratito más tarde ¿Lo habéis pasado bien con el rato que nos han robado? Pues no preocupes, nosotros no le robamos tiempo a nada No nos iríamos más tarde Nos iríamos a la hora de siempre pero cumpliendo una hora de programa Que eso se ha sido más rara, ¿no, Galletos? Hacer una hora de programa Hacer una hora de programa va a ser rarrete Bueno... Lo que tenemos para hoy Primero el evento sobre el futuro de Xbox Con Titofil y compañía Ya tiene fecha Ya sabemos cuándo... Cuando puede ser una fecha señalada En la industria de aquí a unos años Ya veremos Pero tiene fecha Luego Palwall Pierde millón y medio de jugadores Dos semanas Veremos cómo va la cosa Death Cells He estachado de avaricioso Sería una polémica con el videojuego Ahora que he terminado sus actualizaciones Y aquí hemos investigado un poquito A ver qué es lo que pasaba Y Mortals of Ameum Que sigue con las excusitas Lleva tres o cuatro noticias Yo no las he traído Porque me parecieron un poco Excusitas de colegiala Pero ahora habré que traerlo Ya llega un momento en el que Si sigues Pim, pam, pim, pam Al final Ya tienes que hacer eco Y por último Las notas de Vanishes Ghost of New Eden Luego me la saco Y os lo enseño Los juegos que salen Pero esta semana El Vanishes este Es uno que teníamos en la lista Gente, no os preocupéis Eso y el evento Ay, Ruizón Ahora te lo diremos Durante el programa Durante el programa Yo soy Arroba Jimmy Me acompañan Arrobita Calle 3 Arrobita El juste bueno Me gusta Y arrobita Arroba ¡Nalo! ¡Eh! ¡Samuto! No, no, no Si gritas muy fuerte Otra vez Si gritas muy fuerte Si gritas muy fuerte El Discord dice No Vale, vale, vale Como Belenco Me la alejo el micro ¡Gapos todos! Ahí, ahí sí Ahí está ¡Gapos todos! ¡Gapos todos! ¡Feliz Presa en Valentín! Es verdad ¡Feliz Presa en Valentín! Pero para ¡Peso Pluma! ¡Peso Pluma! ¡No! ¡No! Eso no se hace ¡Peso Pluma! ¡Peso Pluma! ¿Qué te está cambiando? ¿Qué te está cambiando, amigo? Encima Nicky Nicole ¿Sabes? ¡Qué peso Pluma! Vamos a ver el primer momento que tenemos para hoy Venga, que hoy vamos a tener que durar solo una hora ¡Cago en la leche! Aquí lo tenéis El evento de ¡Uy! ¡Qué curioso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No pasó nada ¿Estamos bien? Ahí está Sí, sí Decía El evento de Xbox ¿Es mañana? Digo mañana Mañana El evento de Xbox Perdón Ya tiene fecha Es un evento en el que estarán Phil Spencer el jefe de Xbox Salabón la presidenta de Xbox Matt Booty el jefe de los equipos Game Studios Está La trinidad de Xbox Van a dar un evento este jueves ¿Cuándo? A las 21.00 hora española Es decir Tres horas después de que acabe el FullHP El jueves tendremos eventazo con el futuro de Xbox Puede ser un hito histórico Puede ser el día que Xbox diga a partir de ahora lo saco todo en todas partes El día que diga efectivamente voy a sacar unas cositas El día que diga vale, me voy a quedar las cosas un año y luego las saco ¿Tú qué crees, galletas? ¿Crees que habéis ganado los piperos? Halo en Playstation y lo petan, tío Sería fantástico Y lo digo como fan de Halo y como fan de Playstation O sea que me gustan las dos cosas pero Sería Sería histórico Sería histórico Sería la hostia Yo no O sea A ver Es lo que más suena ¿No? Que ya se ha comentado Lo hemos comentado en anteriores programas El rumor de que van a empezar a salir en todas las plataformas posibles Pero Yo Como que me cuesta creérmelo todavía ¿Sabes? No A mí Hasta que no lo vea No lo veo No lo creo ¿Sabes? Me cuesta un poco hacerme la idea Sí Me cuesta hacerme la idea Es que es una cosa muy tocha Es muy importante Mira que en Microsoft llevan haciendo Decisiones súper importantes Muy tochas Como la adquisición de Activision Blizzard King Bueno El tema del Game Pass Como está y tal Pero ya te digo A mí Me cuesta Me cuesta Sí Yo veo que una parte súper importante del asunto es cómo lo cuentes sobre todo Cómo lo vendas Porque yo a mí sí que me cuesta muchísimo ver que lo vas a vender todo O sea que hagas un Sony yo sí lo veo bastante bastante acertado y lo veo que es lo más conveniente pero no veo que de un día para otro digan todo lo que tenemos va a salir cuanto antes y va a salir de salida Entonces yo si equipo me está escuchando que cojan y pongan el anuncio de Sony que lo pongan que pongan anuncios de Sony y que digan mira habéis visto estos tipos de productos pues nosotros vamos a hacer la misma ¿Sabes? Para que no haya ningún problema y para que no se vuelvan loca las redes sociales porque ya sabemos la diferencia que hay cuando hace algo bien Xbox o cuando hace algo bien Sony Cuando salieron estos rumores rumores había gente Xboxeros que sacaban la foto ¿Sabes? Como la camiseta aquella de CLG ¿Te acuerdas? Ah sí de Double Leaf tirando la consola a la basura porque ahora ya hay la gana de consolas mucha polémica con esto dos días Laura nos quedan dos días para saber qué va a hacer Xbox A mí es que hay algo que digo me está escamando mucho porque esto de que lleguen exclusivos de Xbox a Play y que va a ser algo muy game changing y todo eso o sea me da muy malas no diría malas vibras pero sí en plan de dónde está la trampa estoy intentando identificar dónde está la trampa y no lo veo y se me ocurren cosas muy locas como el Halo en Play y si esto es verdad dices pero entonces ¿qué alicientes vamos a tener para comprar una consola Xbox? quiero decir o sea porque lo que te hace comprar una consola en cierto modo además de la potencia y todo eso son los exclusivos y estaba pensando cosas más locas como que se va a liar ¿te imaginas que hace un partner con Sony y tienen este monopolio o algo que esto ya sería demasiado ya loco sería muy loco eso sí que sería loco pero perdona Laura que te corte te pregunto ¿loco sería que saliera el Halo en Sony o que saliera el día uno el próximo Halo porque que saques el Halo que salió hace un par de años que lo saques en Sony lo único que le da a Xbox es más dinero y más exposición que tú lo metas en la Play y salga en grande en Microsoft Studios ¿no? o sea al final eso tampoco sería tan loco no eso sí que lo vería más viable que salieran los juegos antiguos de Microsoft que salieran los el Halo el Gears of War y todo eso pero si saliera de día uno el Halo entonces para que vamos vale porque eso lo veis eso lo veis potable lo veis posible que pueda pasar que saquen de día uno los mejores juegos de equipos en Playstation eso lo veis de día uno no de día uno para nada Microsoft ha dicho que va a seguir haciendo consolas eso sí así es normal sí a no sé yo creo que no va a ser para tanto yo creo que los jueves van a decir pues que efectivamente como salió como sacaron los los dataminers se viene se viene a más plataformas el Halfie Rush probablemente también el Pentiment de Obsidian pero no veo no sé a lo mejor lo anuncian el mismo jueves y dicen y también oye el Sea of Thieves también nos lo vamos a sacar que ese tendría sentido porque es un juego como servicio pero ya irnos al Indiana también nos vamos a sacar no sé qué el Senua no sé no sé yo creo que de día uno no será pero si a lo mejor los antiguos o también se me ocurre y te imaginas que haciendo un remaster de juegos antiguos lo sacan en Play mira si me ponen el Halo Reach en Playstation me vuelvo a hacer Turbo Polvo me encantaría pero si no tienes una suscripción en el Game Pass claro ya pero y jugarlo en Play es el morbito el morbito el morbito estoy con el mando de Playstation me gustaría fíjate estoy pensando perdona Micael los juegos de Equipo 360 que eso sí que nos los hemos olido en PC ¿verdad? yo creo que los Odyssey por ejemplo que era de Square Enix yo creo que eso solo es de Equipo 360 y ese tipo de juegos sí que molaría verlos en todo es como es como que te sacaran el Breath of the Wild o el Ties of the Kingdom en PS5 ahí sí que se rompe dice mira eso tanto en Sea of Thieves como en Indiana Jones están bastante rumoreados como que sí que saldrán ya rumores oficial nada oficial lo sabemos el jueves yo creo que el jueves sí que van a decir salimos de dudas salimos de dudas de todo de todo del futuro de todo desde el Hype and Rouse desde el Hype and Rouse perdón empezando por abajo hasta el Indiana y hasta todo lo que va a falta pero yo te digo como decía antes yo la parte más importante que veo es cómo lo vendas yo te lo vendería muy a cuenta gota te dejaré las cosas claras pero también para que vengamos el lunes y nos tiremos una hora y media hablando sin problema de lo que puede ser porque tampoco te interesa vender los juegos y que llegue el E3 y que enseñes primero en Xbox y dentro de 6 meses en Play que te des una fecha ¿sabes? no, no, tú saldrá pero cuando yo quiera y te vas a enterar de golpe en plan de aquí a 2 meses lo tienes pero pues eso misma estrategia que la de Sony misma estrategia yo te saco un juego tú sabes que saldrá en Sony pero no sabes cuándo ¿cómo crees que ¿cómo crees que reaccionaría la comunidad si lo que anuncia el jueves es todo? es en plan hasta el Indiana Jones va a salir en todas partes ¿reaccionaría más joño Microsoft es el amigo de los niños o reaccionaría más esos pedarros no han podido ahora tienen que sacar en todas partes dame tu mierda no, no yo lo tengo clarísimo que sería Sony el amigo de los niños sí en plan los alabarían hasta más no poder porque parece los alabarían los alabarían sí, y tanto porque o sea justo el pipero lo tiene que decir pero parece que todo lo que hace Sony bien hay que sacarle la puntilla y está mal y todo lo que hace Microsoft es la quinta venida de Jesucristo la quinta no la segunda la quinta venida yo creo que yo creo que eso es de donde tú te informas cuidado porque claro si yo me informo yo me informo al WhatsApp me informa al IRM ¿sabes? las fracciones negativas no es que sean más es que son las más ruidosas porque si hay algo que te parece bien no se suele verbalizar esto pasa en todo o sea ostras mira que buen movimiento eso es algo que se da por sentado y no lo verbalizas en cambio si hay algo que te indigna se suele verbalizar más se debería verbalizar lo bonito eso por otro lado no te digo que no yo creo que la mayoría es más ruidosa la comunidad tóxica de no sé es que Xbox no sé qué no sé cuánto que no es lo que lo que lo viera bien podemos empezar por el chat vosotros que decís chat ¿cómo os lo tomaríais? como son amigos de los niños son buena gente pero que la gente se ponga el que lo sea el que lo sea que lo diga como es pero si no que se ponga en la piel de uno que dice Xbox es mi consola Sony es mi consola ¿sabes? que se ponga en ese lugar yo te lo digo porque yo me lo tomo como que internet internet es el barro y al final habría de todo habría gente metiéndose con Xbox porque se han rebajado habrían otros metiéndose con Xbox porque ahora son los hijos de Sony habrían otros diciendo pero cómo puede ser que Xbox haya pasado por esto porque es mi consola y sería sería la guerra sería barro puro barro puro este micro es buenísimo se acaba de colar el timbre ¿no? sí se acaba de colar el timbre y a ti no te deja chillar ¿en qué quedamos? micro vamos a ver qué pasa no puedes saludar al entrar al stream pero el puto timbre sí que se cuela a mí me da igual yo quiero ver el mundo arder yo quiero ver diciendo que no estaba en casa yo sé que eso también me gusta ver el mundo arder el mundo arder no simplemente pues el jueves el jueves sabremos el jueves sabremos si es una fecha señalada en la industria de los videojuegos un cambio para siempre o simplemente es un poquito ya digo yo me creo que va a quedar en eso en que sí os vamos a sacar el os vamos a sacar el el Highview Rush también el Pentiment y poco más no lo sé no lo sé a lo mejor sale más que se pasa Xbox full a programa de suscripción que no sacan juegos de pago no por cierto me tiro me tiro a la piscina porque yo hasta ya el lunes creo que ya no vuelvo el jueves si anuncian algo uno de esos juegos que sale ya es Starfield ahí lo dejo uno de ellos es Starfield ya ya Starfield o sea la primera fecha que te digan el día 1 de marzo Starfield está en esos ahí lo dejo ahí lo dejo en plan ah me testa para vosotros para vosotros es claro es que da pie a fliparse los medios han flipado todo lo que han querido y demás si a ver normal no lo creen en el chat oye por favor no sé no sé pero bueno apuntaros jueves 21.00 es decir 3 horas después de que acaba FullHP comunicado oficial Xbox Podcast es como lo han llamado desde Microsoft con Phil Spencer jefe de Xbox Sarah Bond presidenta de Xbox recién y Matt Booty jefe de los equipo Game Studios ahí estarán contándonos cuál es el futuro de Xbox puede ser bombazo puede ser bombazo más cosas que tengo para hoy y es el caso el caso Powerwall el caso Powerwall que ha perdido millón y medio de jugadores en dos semanas previsible se veía venir el Powerwall salió el 18 de enero nueve días después tenía su pico histórico este pico histórico de 2.101.867 jugadores vale nueve días después también anunció que llevaba 19 millones de jugadores entre Steam y Xbox y PC bueno y la Microsoft Store 12 millones de compras en Steam 7 millones de jugadores en Game Pass pero también comenzó esta cuesta abajo que ha hecho que en dos semanas tenga pues ahora mismo 574.000 de los 2.100.000 ha perdido un millón y medio ahora sí a quién no le gustaría tener que juego no le gustaría tener 574.000 jugadores simultáneos esto le ha hecho convertirse en el juego top 5 de Steam que más jugadores ha perdido en un corto espacio de tiempo en segunda posición tendríamos a New Wall New Wall tuvo un pico de 913.000 personas en 2021 y en un mes perdió dos tercios hasta los bueno un poco más de la mitad hasta los 360.000 ¿sabéis quién ha perdido mucho también el Starfield Starfield ha perdido el 96% de sus jugadores de Steam en consola no sabemos cómo va ya veis que esos datos en la Microsoft Store de PC y con solas esos datos los maneja Xbox y no los comparten en Steam ha perdido el 96% de sus jugadores de su pico de 330.000 hasta los actuales 7.000 8.000 6.000 hay ahora y al que parece que se le ha suda todo es el Baldur Gate va a su puta bola sigue aquí ha perdido números desde agosto obviamente eso mira justo al mes al mes tenía de 650.000 a 500 bueno por 200.000 pero aquí el pico de navidad el pico de las ofertas este sigue manteniendo obviamente igual que todos cae pero no sé si se mantienen sus amigos que están todavía jugando al Baldur Gate 3 y que están por su tercera run o cuarta run en plan no pueden parar y verás mañana cuando saquen el parche de San Valentín que tiene más romanceo y más cosas lo que faltaba lo que faltaba ¿qué os parece? ¿juego muerto el Baldur? muerto o sea ¿sabes lo que le pasa al Baldur? al menos como yo lo veo es un juego demasiado palomito bueno la palabra no es palomitero pero sí del boom pero es un boom muy corto o sea no se me ocurren una metáfora lo de palomitero yo creo que comparándolo con el cine palomitero de superhéroes acción así y tal es un juego que además se ha nutrido mucho de la cultura de la inmediatez de queremos un título ya no me preocupo por la elaboración quiero un título ya que tenga esto y ya está y muy de comértelo rápido y no disfrutarlo nada más a mí personalmente el Palworld pues no es tanto de mi devoción no me gusta nada no le vi tampoco una cosa que me dejara poso y es eso es un juego que tuvo mucho boom en streaming y todo eso y te puede enganchar pero es que luego no tiene nada más o sea te lo has acabado o ya te has cansado de jugarlo y ya no quieres más pero es que también depende no le diría nada que me incitara también depende de cada género porque por ejemplo lo demás no es una locura que este tipo de juego todavía hay tanta gente jugando eso es lo primero esto sigue siendo una locura la cantidad de jugadores que llegaron a jugar a la vez y la cantidad de jugadores dado que es el juego largo que siguen jugando se te va la olla 100.000 personas ahora mismo jugando jugando agosto, septiembre, octubre no me mencioné en febrero seis meses después todavía le están dando ¿vale? y luego este es un juego como New World un MMO sí que depende mucho de esto porque menos jugadores se notan en un MMO y es contraproducente o sea pierde jugadores ¿por qué? porque pierde jugadores porque si hubiera más jugadores es lo mismo que en LoL ¿no? cuanto más jugadores más rápido entranse las partidas y aquí cuanto más jugadores más vivos en el juego y demás este es muy malo para un MMO pero aquí tienes Starfield que vendría a ser como un Baldur lo que pasa es que bueno pues la gente o ha tardado menos en pasárselo o en dejárselo o lo que sea y en sí es más evidente la media de un Starfield es más evidente es un solo play y bueno cuando te lo pasas lo dejas y bueno y dentro del pico no ha llegado al pico de Baldur también es un solo play de Baldur sí, sí pero no puedes comparar y luego está en Game Pass y claro se llaman los números de Steam pero no los de Game Pass y luego tienes el Powerwall que yo creo que el Powerwall de los 2.100.000 jugadores era un poco yo que sé no los ibas a sostener no ibas a todo el mundo jugando a burbuja ahí una vez se lo pase o a lo mejor lleve dos semanas la gente me decía séptima run perfectamente tranquilísimamente y yo creo que aunque dando se han perdido un millón y medio de jugadores mire millón ya vais para darse con un canto de los dedos ni son me puedo tirar a la piscina increíble a ver, tírate me tiro a la piscina yo creo que Baldur además si ha tenido este boom también es por la polémica que si no llega a tener polémica y llega a ser un juego que no habría tenido esa polémica de si plagio que si ya no sé qué se habría desinflado antes o sea parte de ese boom es que yo os estoy escuchando y puedo estar de acuerdo evidentemente es un juego que está viviendo que ha vivido mucho de la moda y por eso vemos los números que han sido historia del internet historia de Steam pero yo pensando en ya no solo este título sino en el 99% de los que salen cuántos o sea yo lo he dicho muchas veces los videojuegos lo bueno es antes de que salgan cuando salen parece que ya el día siguiente parece que ya nos los hemos pasado y pensamos en el siguiente humo eso es verdad cuántos juegos cuando salen a las dos semanas sí pero cuántos juegos y te digo en los últimos tres años cuando salen a las dos semanas seguimos hablando de ellos porque yo solo pienso Palwald Palduz pienso Cyberpunk pienso en Starfield y pienso en The Ring de todos los demás bueno y Balduz de todos los demás cuando salen por muy bueno que sea de todos los demás cuando salen a la semana ya están muertos pero no porque la gente no lo juegue porque después muchas veces el juego este de que tú eres que huyes y te persigue el malo te persigue Freddy Krueger y toda esta gente siempre vemos que siempre juegan 50.000 personas pero nadie habla de ellos o sea los juegos los juegos los juegan pero no se habla de ellos y eso pasa en su gran mayoría ahora joder medio millón de personas cuando ya ha pasado la moda cuando ya se ha estabilizado yo creo que medio millón de personas es una puta locura una puta locura ya me gusta ya que los juegos de lucha los jugas en medio millón de personas me gusta lo que dices Mayao Palwald está muerto con 500.000 pero Helldivers es un exitazo con 200.000 hay que entender el contexto de los videojuegos salió el jueves pasado claro salió el jueves pasado los juegos de Nintendo siempre están vivos gente los juegos de Nintendo siempre están vivos sobre todo un Zelda eso es verdad también hay que nombrarlo pero eso había mucha gente que yo lo tengo porque como hay mucha gente que le tenía ganas quería verlo caer yo lo tengo aquí para que lo veáis caer a los 500.000 yo lo he visto lo mismo muriéndose de éxito yo lo he visto esta propaganda la he visto con Starfield lo mismo 96 ha perdido el 96% de la gente pero que esperas ejemplo un poco polémico que se influye en seguida hasta tal punto que se olvidaron de él en los Game Awards el Hogwarts Legacy que ha sido su aniversario y nadie se ha acordado de él y es el juego más vendido del año el más vendido del año es que le hubieras dado algún premio sinceramente en Game Awards no que va que va que va como mucho diseño de escenario había un premio de diseño de escenario no porque lo voy a decir antes de que lo diga el chat porque el chat son unos hijos de puta y ahora me lo veo venir pero el GOTY de error no se lo puedes dar mira tenía que salir de todo cachopo es que no le vas a dar primero no es un RPG y segundo no le vas a dar el premio de RPG estando Band of Game 3 no me jodas ahí está correcto ni banda sonora teniendo un Final Fantasy por estos ejemplos también bueno ahí podría no 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 se me ocurre solo uno que es el Final Fantasy seguro que o sea la banda sonora de Baldur también es una maravilla y la de Harry Potter está muy bien pero no sé a mí me falta un poco me falta un poco claro diseño artístico claro tienes a Jeffy Rush claro tienes a Jeffy Rush con diseño artístico no es que a mí no me pareció mal juego me pareció que me pareció que no explotaba que el primer rato está muy chulo el primer día que juegas es una pasada pero que se va diluyendo y es un juego entretenido es un juego ¿me recomiendas el Hogwarts? yo sí te recomiendo claro júgalo está divertido sí sí pero no es ningún no descubres nada no descubres nada pues ahí tenemos el ahí tenemos el se muere se muere el el descenso a la locura el descenso el descenso a la locura del Power el juego se muere el juego se muere todo lo contrario al al primer al todo lo todo lo todo lo contrario al primer ñ RPG español ahí lo veis el juego del amo 131.888 euros y sigue pim pam pim pam ahí dale 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 pico y pala pico y pala te imaginas que se hace goti hostia lo pilla una editora buena y se cuela los indie lo pilla Devolver lo pilla Team17 se pilla en el de Game Awards vaya sueño sería de Game 2026 por ejemplo os dejo el enlace en el chat os dejo el enlace en el chat y también tenéis el enlace en el video en Youtube en Evers y en Spotify espera lo quería sacar en diciembre de 2020 tiene que sacarlo es que si lo sacan en diciembre no lo van a tener en cuenta que lo saque antes por Dios que lo saque antes no es una fecha es una fecha se puede decir que es provisional es provisional vale 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 todavía no hay fecha definitiva o sea es para dos años y es como pensando en por muchos problemas que tengamos cuando podría salir una fecha real aquí entonces a lo mejor hay suerte y sale antes dice la Gaby que yo se le pongo la metadeta al perro para que sea más viral puede ser o que se acueste con el perro también un perro y un oso como Waldo Gate también esa cosa funciona muy bien ahí lo tenéis el juego del amo sigue que sea lo subió pico y para darle ahí a Kikestarter y si no y si no darle a Kikestarter darle al botoncito nuestro el de suscribirse suscribirse si queréis que esto siga un poquito un poquito o si no ayudadnos a combatir o si no no o también ayudadnos a combatir el agonismo en Youtube ahí os lo dejo también en nuestro canal Youtube FullHP entonces le dais a suscribir like con un comentario nos compartís con todo vuestro vuestra comunidad de vecinos siempre amable siempre amables ahí lo tenéis ayudadnos a combatir el agonismo en Youtube también para poder sobrevivir ¿quién se ha suscrito? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿estás en Sportmaníacos? no tengo las le doy a esto DarkSat de 5 perdón le doy a esto que luego se me olvida dice ansia viva este mes la sub es para FullHP Hosmi92 martes 13 ni te casas ni te embarques pero suscríbete ahí suscribíos sin vergüenzas viva FullHP gracias Hosmi achilakil nueve meses he sido con nosotros muchas gracias y tira que libres 34 meses muchas gracias ahí darle más al botón de suscribirse y recordaros que tenemos también cuenta en Twitter aquí nos ha vuelto en Twitter y os paso justo al Twitter y nos explicamos cómo montar el Discord que tenemos en FullHP para suscriptores y patrones aquí está el patro de FullHP con las diferentes permanencias de 8 bits, 16 bits, 72 bits y Master Race ya sabéis a partir de la de 5 bits la de 16 bits todos los días antes de comienzo del programa os dejo aquí el guion que tenemos nosotros el PDF con las fuentes que hemos utilizado para informarnos vídeos que no podemos poner por copiar de tu chat y noticias que no nos da tiempo a dar y hoy vamos vamos bien de ritmo pero el programa no puede durar no puede durar las animadas que solemos hacer así que vamos a hablar ahora de Dead Cells ha salido una polémica con Dead Cells ¿y qué está pasando aquí? bueno en realidad se acaba de actualizar hace unas horas y os traigo lo que ha pasado resulta que este viernes pasado Motion Twin en realidad la división Evil Empire ¿vale? Motion Twin es Motion Twin ¿eh? ¿cómo era la galleta? Motion Twin Motion Twin el estudio creó una división llamada Evil Empire para encargarse de Dead Cells ¿vale? y este viernes puso un comunicado en Steam donde anunciaban que la actualización 35 va a ser la última que dejan de darle soporte a Dead Cells que salió en 2017 y que a partir de ahora Evil Empire se va a dedicar a hacer otras cositas ¿vale? la despedida fue bien recibida por los jugadores mensajes emotivos agradecimientos y tal pero Sebastián Benard cofundador de Motion Twin que dejó el estudio en 2019 ha criticado duramente la decisión en un mensaje en el Discord y luego y esto ha sido lo gordo en un comunicado en un comunicado explica qué es lo que está qué es lo que no le gusta ¿vale? porque hay gente que dice qué está pasando con Dead Cells no sé qué bueno pero lo que dice este chico dice para ser honesto el equipo verdadero de Dead Cells era Evil Empire que logró llevar la llama durante mucho tiempo por un verdadero amor por la franquicia ni siquiera yo confiaba en ellos cuando los fundamos a partir de Motion Twin el primer millón de unidades lo vendimos nosotros pero Evil Empire hizo los 9 millones siguiente la razón novia para este anuncio es dejar espacio para Windblow el próximo juego de Motion Twin es un truco de marketing bastante lógico deshace de Dead Cells pero como siempre hizo Motion Twin es una estrategia unidireccional que deja atrás a las personas tanto jugadores leales como empleados de Evil Empire deberíamos o no cuidar nuestras comunidades pasadas y nuestra base de antiguos jugadores porque molestarse ¿qué les debemos? pues debemos todo absolutamente todo dice este chico entonces por ahí viene la polémica porque un antiguo del estudio dice que lo que han hecho ha sido deshacerse literalmente de forma marketingiana de Dead Cells para dejar hueco a su siguiente producto ¿qué os parece a vosotros estas declaraciones a mí es que parece como que lo critica muy duramente tío y un juego con 35 actualizaciones a ver a día de hoy los juegos como servicio lo tienen y los juegos que perduran en el tiempo el Battle Royale juegos competitivos y tal 2017 de 2017 2017 o sea 2017 su lanzamiento el juego tiene tiempo ya el juego tiene dos años ¿no? ¿De early access antes o me el early access nos llegó en 2017 sea como sea es un juego longevo es un juego bastante largo o sea exacto es eso lo que me vengo a referir es un juego longevo es en plan en algún momento tiene que parar y tienen que sacar un juego nuevo si ya les está reportando pocos ingresos yo entiendo que vayan a sacar un juego nuevo y vayan a hacer pues lo mismo 35 actualizaciones con un juego nuevo que vaya a ser la hostia y que tal me parece no entiendo bien la crítica del propio Sebastián Benard no sé no no sé no sé porque me discutís cosas me las deberías discutir después de haberlo que he hecho yo de haberlo buscado entonces me las discutís lo buscáis lo buscáis el juego salió en 2017 en early access yo no te lo he discutido no no tú no tú no pero antes de corregirme que la gente se lleve la impresión de que hemos dado más falsa información primero buscarlo vosotros y luego corregirme a mí no yo no he puesto la mano en el fuego pues estás quemado decías no es lo importante decías eso nada simplemente que me parece un poco duro incluso que y del propio viniendo casi de la misma propia empresa que cuando yo yo lo veo hasta natural digo bueno en algún momento en algún momento tienen que parar y siempre van a tener el juego Death Cells está ahí no sé no lo borran del mapa no van a traer servidores ni nada exacto exacto no van a borrar servidores yo estoy recomendando todo el que usa este juego joder web se ha cansado de recomendar Death Cells sí muchísimo yo soy un pedazo del juego y además si se han tomado estas decisiones es porque habrán visto que habrá bajado pues el interés o algo y que era un momento ya de pasar a otro juego yo no sé si perdón yo creo que ha sido un juego que ha tenido bastante vida y se ha mantenido bastante vivo en el tiempo y todo eso o sea me parece honesto que destinen ahora los recursos a otro juego en vez de tener el estudio manteniendo el Death Cells luego centrándose en otro juego si fuera un estudio súper grande no te digo que no que tenga una división pues centrada en Death Cells si le quieren alargar pues tres años más o algo y otros que se van centrando en el siguiente proyecto pero sin un estudio pues con los recursos que tiene y todo eso pues es lógico que ya hemos terminado en esto y seguramente a lo mejor se han quedado también sin ideas de oye si estamos viendo que hemos sacado estas actualizaciones hemos mantenido el juego vivo hasta aquí ya toda la creatividad se nos ha agotado o la creatividad es para otro juego fíjate que ellos dicen sacan el comunicado este este y la gente me sacan el agradecimiento oye de puta madre estamos en el juego ojalá la gente no le pide más por lo que cueste con las 10 pavos los ventas si pero no yo no estoy del todo o sea del todo de acuerdo yo no estoy demasiado de acuerdo con lo que estáis diciendo o sea entiendo lo que decís es evidente las cosas hay que dejarlas para el desarrollador este ofendido las cosas hay que dejarlas ir si ya el juego ha dado todo lo que tenía que dar en cuanto a desarrollo en cuanto a actualización perfecto miramos hacia adelante pero yo creo que estamos un poco estáis o sea están señalando a la luna y estáis mirando el dedo o sea yo creo el comentario del chico es a la hora de vender el próximo proyecto no tienes que tirar tierra encima del que anteriormente tenías puedes ahorrarte el punto de hasta aquí llegó The Cells muchas gracias a todos gente espero que ya lo hayas disfrutado porque no te lo callas y a lo callado trabajas en tu nuevo proyecto mientras The Cells se mantiene en una suerte de hilo de vida sabes habrá mucha gente que si le dices este juego ya no va a tener más actualizaciones ya no vas a tener más colaboraciones a lo mejor no se lo compra y al final en cierto modo es despreciar el trabajo que ha tenido detrás yo creo que podrían haberse ahorrado la parte yo creo que sabes no es no es un no es este project que tiene 1500 personas trabajando y te dice eh gente que ya sabéis que yo estoy bastante en contra de vender las cosas así gente ya hemos quitado a la gente de aquí de Cyberpunk ya no hay online y nos hemos pasado al nuevo proyecto inserte en nombre de dios egipcio me parece que esas cosas te las puedes ahorrar sobre todo si eres un estudio pequeño trabajas pasa lo tuyo y con decir de los creadores de The Cells bof bof con eso vas hacia adelante o sea yo entiendo un poquito o entiendo bastante al chico que habrá dicho como vaya y ahora todo nuestro trabajo parece que ya pues ya no va a dar dinero ya parece que ya ya nos sirve nuestro dinero el trabajo de The Cells el dinero que vaya a dar The Cells ya nos sirve porque en total estoy diciendo eh os gustó nuestro curro hemos trabajado hemos hecho 45 actualizaciones pues stay tuned porque vamos a seguir trabajando en este proyecto boom 10 millones me envieron los cabrones a no ser también que le hubieran preguntado también a la comunidad oye para cuando el siguiente actualización de The Cells no sé qué y si están acostumbrados a una comunidad que está interesada en nuevas actualizaciones y que pregunte también me parece honesto que lo hayan dicho he dicho lo que quiere decir el wey con eh por otro lado pero al final al final mira lo ha dicho uno por el chat yo llevo 700 horas seguro que uno que lleva 3 horas no se ha metido al artículo y les ha dado las gracias al final al megafan o sea a Galleta no le tienes que vender Metal Gear se lo tienes que vender a mi novia que no lo conoce entonces pues eso mantente un poco no sé yo entiendo al chico pero que tampoco tampoco es para llorar tampoco es para llorar en cualquier caso ahí está eso es lo que ha pasado desde The Cells lo digo porque en muchos medios este chico ha hablado en dos dos fases la primera fase del Discord yo lo entendía muy bien y luego ahora ha salido la parte en la que ha ampliado en su blog y esto ya tiene un más sentido dentro de que tiene más sentido que el Discord pero también puede haber gente que te diga oye te estás metiendo porque sí o diciendo no tiene razón estar enterrando el otro juego no lo sé ya decidid vosotros lo que queréis pero por lo menos ahora se entiende un poco más lo que quiere decir cuando digáis lo de que ha pasado con The Cells por lo menos ahora tenéis más información otra cosa que he traído ha sido el Immortal Sofa Juegaso Juegaso he estado hablando de él en mi casa fuera de este programa del día de hoy este salió bueno salió este verano lo hizo Ascendant Studios con el apoyo de EA con el sello de EA Originals igual que salió el el ITX2 fue con EA Originals y también el Wilhart el 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 otro también del mismo tío el Monster no el Monster Hunter de 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 los de de los de Dynasty Warriors ah sí el coeltecmo ese también llevaba el sello de 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 por si este salió y se fue a la puta se fue a la puta y no hacía más que poner excusitas ¿vale? poner excusitas de que el verano pasado fue altamente competitivo lo cual bueno es verdad es verdad que el verano pasado me la voy a sacar sacala si lo quieres si lo quieres yo lo estoy deseando y vosotros también sacala hombre me la voy a sacar aquí está aquí está el verano pasado este fue el verano Diablo 4 que hace un montón de competencias hace un montón pero este fue el verano voy a sacar todo el año a ver para arrastrarlo a voluntad esa fue la que me dice en verano esa es la de todo el año ¿vale? mirad es posible que desde junio con el Street Fighter 6 el Diablo 4 Final Fantasy 16 luego tuvimos bueno el Supra y mal el Pancha Grub juegaso luego el Agosto el DLC de la Tomy Heard el Baldur's Gate 3 el Atlas Fallen la película de Gran Turismo en Garden el mejor del Noe 3 he votado mejor juego el Port de Redemption Madden me sales aquí de Immortal me sales dos días antes del Bluffemus tres días antes del el Armored Core 6 bueno no puede 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 vamos a decir que puede tuviera razón también dijeron que que no debería haber salido a 70 pavos en consolas también puede ser que no era un juego para 70 pavos en consolas no era un juego para fliparse puede ser también pero ahora este juego que tuvo una agresiva campaña publicitaria que costó 40 millones de dólares casi la mitad del desarrollo el desarrollo fueron 85 millones y tuvo una campaña de publicidad de 40 millones pues ha salido otra de los excusitos ahora es que un shooter de alto presupuesto sin multijugador fue una idea horrible por eso Nadé lo compró yo le pido a lo mejor es que era malo yo claro yo le pido al estudio que a ver si a la tercera o cuarta entrevista siguiente ya damos con la clave de que a lo mejor es que era una mierda la culpa la culpa es lo primero de la gente porque claro hay competencia después es que no tenía online después es que no sé qué o es que quizás que tu juego era malo es que a lo mejor esa parte la obviamos pasamos de ella porque para mí es lo más importante o sea un juego o sea lo más importante de un producto es crear una necesidad cuando tú has creado Zelda te puedes permitir el lujo de a lo mejor crear 15 celdas pero si tú no has cogido una saga mega conocida y te has inventado y mortas of abeum y no te ha salido bien pues dale una vuelta a ese proyecto dale una vuelta a ese producto que a lo mejor es que es una puta basura tío no pasa nada la habéis cagado os habéis equivocado eso es como un yogur de agua o sea dice Wiggy pues el Steam tiene mayormente positivos 75% de las reseñas son positivas 75% no ha recuperado dinero yo quiero poner énfasis en una cosa con las reseñas positivas en Mercadona te dejan cambiar o es con dinero galletas informame dime dime no lo sé no lo sé pero lo que quería hacer énfasis que me parece una barbaridad es en la campaña publicitaria de 40 millones de dólares luego es que es muy curioso el contraste luego hablamos de otros juegos muy buenos que no tienen campaña de publicidad y que puede pasar que pasen desapercibidos o tal o que precisamente por ser tan buenos acaben haciéndose su propia campaña de publicidad y que el boca a boca lo que sea y tal y es que esto gastarse 40 millones de dólares en una campaña de publicidad o sea el que haya pensado en esto tiene que ser consciente de decir este juego ni por 100 millones de dólares de campaña de publicidad va a vender es que no porque el producto es una mierda como decís vosotros en las películas eso se hace mucho se hace un montón gastarte lo mismo que te ha costado la película en promocionarla 500 y 500 y le sale bien y le sale bien y le sale bien y le sale bien no no espera un momento le sale bien cuando el producto es bueno es que eso eso no hay que opiarlo y con productos mediocres y con productos mediocres con un producto mediocre por ejemplo en los 90 una película de acción mediocre que tenía de actor principal a Arnold Schwarzenegger no era un producto mediocre era una película de Schwarzenegger y eso vendía porque era una peli de Schwarzenegger te quiero decir tú haces un juego mega conocido Schwarzenegger no ha hecho películas mediocres por favor vale ni un canguro super duro tampoco vamos a ver un segundo dime 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 lo que me lo que me llama la atención es que se han dejado en publicidad 85 millones de dólares pero a mí me da la sensación no se han dejado en publicidad 40 40 perdón sí perdón tenía aquí la chuleta y he leído mal el número la chuleta del millón pero a mí lo que me sorprende es que este juego para haberse dejado esa millonada en publicidad yo no lo he notado o sea no he ido a hablar de este juego más allá de yo lo he notado a mí me ha salido en Twitch en televisión no veo televisión no veo a mí en Twitch igual me ha salido pero es aquello no solamente la presencia del juego sino crear algo que sea llamativo y que deje poso porque a lo mejor me habrá salido en Twitch y se me ha olvidado ¿sabes qué me sale todo el rato en Twitch? persona trisnilad es acojonante la de veces que me sale si ya estoy jugando tío si yo quiero jugar sale un montón cuando se habrá dejado sea no tengo la sensación de que de que tuviera presencia perfectamente puede ser el típico banner intrusivo de que es 80% de una página en los medios algunos medios suben en campaña algunos medios suben en campaña claro claro es de ese estilo pero yo creo que la base yo creo que la base o sea si para que una campaña sea efectiva tiene que llamar la atención no solamente vale tener la presencia en Twitch que en la tele en medios y todo eso o sea si no has conseguido llamar la atención más allá o un banner intrusivo o sea más allá de los banner intrusivos no has conseguido dejar ese pozo o sea como eso es lo que yo digo que hacer publicidad de una mierda al final no sirve de nada que hubieran gastado 20 millones menos en 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 marketing y esos 20 millones lo hubieran usado en desarrollo en una historia buena en un buen gameplay y a lo mejor a lo mejor recuperaban la inversión pero no tenían que gastar 40 millones en marketing puede haber algo más genérico que un juego de tiros y ya o sea sin personalidad ninguna puede haber algo más genérico no tenía ni personalidad ¿verdad? no tenía personalidad te echas un Call of Duty que es gratis que ahora el Call of Duty es gratis que tienes el Battle Royale te echas un Fortnite entonces si no creas una narrativa dentro del juego no creas una historia o algunas cosas así parecidas tú puedes venderme el juego yo puedo reconocerlo porque me sale en el Twitter hashtag y pone abajo pone importados y abajo patrocinado lo que tú quieras pero después el juego es el que habla y si es una cosa que no vale un peo la gente no lo va a comprar lo va a ver y va a decir bueno esto que un peo te va a pasar desapercibido como los anuncios de juegos de móviles clónicos que te salen cada vez bueno vosotros sabéis cuánto se gasta Activision en los Call of Duty cada año 300 millones de publicidad pero a eso se lo pueden permitir porque son son Call of Duty es lo que decía Wewe antes tú haces un Zelda te puedes permitir hacer 15 Zeldas y te puedes gastar lo que quieras en marketing porque sabes que ya tienes un buen producto ya ha vuelto Zelda sabes de lo que estás hablando sabes de lo que estás hablando y con el Call of Duty los Call of Duty serán peores o mejores pero ya han calado en la gente ya tienen una comunidad muy vasta de gente que juega Call of Duty entonces es otra cosa hablamos Dino hablamos del Immortals of Aveum del Batacazo es este personaje y se me ha olvidado y se va a acabar el programa y se me habrá olvidado no tiene nada no tiene nada no no era genérico era genérico es genérico como el que te pone en el Dark Souls antes de que tú lo personalices o sea es un poco algo muy parecido algo muy parecido a lo que yo digo y ojalá me equivoque porque lo siento pero a lo mejor a otro no para mí me gusta que cuanto más juegos buenos y divertidos hayan mejor pero cuando veo este que va a salir de las manos haciendo magias y tal digo vale lo de las manos puede estar bien pero cuando llevan media hora jugando ya lo has visto todo entonces que lo digo porque nos criticaron en los comentarios parece genérico parece genérico y es como oye me lo parece porque es algo que ya conocemos algo que parece que no estás innovando a lo mejor por suerte después no te aburre de verle las manos al tío y la historia que es por lo que te vas a quedar es la polla pero si no tienes una historia que es la polla una dificultad que es la polla o algo que te atraiga es simplemente la carcasa y cuando coño cuando llevas como yo 20 años jugando a videojuegos pues a lo mejor con dos horas te vale para saber si vas a jugar o no si te gusta o si no te gusta y ya está no lo juegas es mayor dice esperad un falso de square coño hace hoy hace una semana que salió como irá como irá la cosa ay ya salió el formstar hostia ni me acordaba martes pasado martes pasado yo pensaba que estaba por salir todavía imagínate tío imagínate como va la cosa no habéis visto algún amigo que juegue en playstation ni uno ni uno tampoco tengo amigos pero bueno es broma es broma la comunidad de Fatty Game no la considera amiga no la considera amiga no pero todos mis amigos juegan en PC tengo pocos piperos amigos piperos tengo pocos eres el pipero de tu grupo de amigos soy el pipero de mi grupo porque todos tienen una Switch aparte del PC y no sé qué y todos dicen que es la mejor consola del universo pues mejor es Mortal Kombat porque no tiene Crossplay puede ser puede ser es por eso hay gente de ahí le vienen la rabia galletas todos sus amigos son de Nintendo hemos descubierto su novia es de Nintendo dilo su novia es de Nintendo eso es lo que le duele la novia y su madre se pone a jugar en Animal Crossing delante de su puta cara ¿sabéis que mi juego favorito Ever es exclusivo de Nintendo? Ever ¿cuál es? ¿cuál es Ever? Ever ¿cuál es eso? ¿el Bayonetta? no perdona no es exclusivo de Nintendo empezó multiplataforma no es exclusivo de Nintendo empezó multiplataforma ese juego empezó multiplataforma ese videojuego eso sí eso sí pero ahora mismo solamente está en Nintendo ya no no es verdad oye Micael ¿qué te parece que Nintendo paga el desarrollo del Bayonetta? porque si no no lo pagaba nadie si no no lo hubiera hecho nadie te parece bien te parece bien porque luego cuando cuando haces lo mismo Sony te parece mal no 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 es verdad eso sí 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 yo no escuchaba decir oh que puercos han pagado el desarrollo si ahora aparece si ahora aparece Sony oye Final Fantasy XVI en Playstation que puercos han pagado ahí no es lo mismo Final Fantasy XVI hubiera hecho quisiera Sony o no pero literalmente o le paga a Platinum Nintendo por hacer un Bayonetta 3 Platinum no hubiera hecho un Bayonetta 3 porque perdía no hubiera existido porque al final al final ¿cuánto vendió? si lo dijimos aquí vendió dos millones de mierda o tres ¿cuánto vendió Bayonetta 3? no me acuerdo no es una mierda o sea me refiero para lo que hacen en su momento específico hay que reconocer que es de dicho eso sí no es lo mismo porque otro de mis juegos favoritos es multiplataforma ¿cuál? el Resident Evil del que ha escrito un libro ah bueno vale mira ¡ole! y viene con el DNC el de el de el Separed Wave el Separed Wave vale entonces es gracioso porque cuando lo estaba escribiendo este libro no le había salido el Separed Wave ni se le esperaba y entonces lo escribí conforme a eso y los esperaría no sé qué y anuncian el Separed Wave yo por fuera por las nubes y por dentro que tengo que escribir un capítulo más hombre que menos que menos yo sí con mucha ilusión el otro día vi yo un 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 Spirram buenísimo el 4 del 4 del 4 con el Separed Wave con el Separed Wave bueno era todo Spirram de todo ¿eh? era un Spirram de todo de hacia el sí de todo de todo y luego decía claro 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 pero no era oficial ni nada era un pavo en su stream practicando y fuera hostia más cosas que tengo en este caso las notas de Banishers Ghost of New Eden ¿vale? aquí está ¿cómo sabéis? ¿cómo sabéis? me la saco esta es la de este la de este año estamos aquí gente estamos aquí ¿ves? esto era la semana pasada martes y hoy que estamos aquí martes hoy llega Banishers Ghost of New Eden le teníamos ganas porque es el juego de Don Knot los de Life is Strange y los de Vampyr que hacían una especie de un juego de aventuras con combate una cosa una cosa rara pero con decisiones a lo Life no no a lo Life is Strange pero con decisiones que importaban en la historia claro viniendo de los que hacen Life is Strange podemos esperar cosas relativamente locas para este viernes recordad Skull & Bones y Mario vs. Donkey Kong ¿vale? refrito y refrito pero bueno estamos estamos con las notas las notas aquí las veis PS5 78 47 críticas PC 79 25 críticas Xbox 81 15 críticas y por ejemplo os traigo no vamos a estar mucho ¿vale? os dejo os dejo un poquito el 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 3 de lanzamiento ¿vale? es este de aquí y os cuento sobre las sobre las notas las notas por medio Hobby Consolas 88 todas en PS5 Hobby Consolas 88 Aria Juego en el 85 IG en España 80 y Banda el 78 son los medios que han realizado este juego españoles ya sabes que hay más medios por ahí pero bueno medios como muy raros ¿vale? y entonces aquí más o menos ha pasado esto las notas más altas están impresionados con la historia de los personajes notas que 100 notas de 90 y las notas más bajas de hecho no encuentran potencial ni química con los protagonistas es una cosa si te gusta porque yo imagino que el juego habrán jugado al mismo entonces hay gente que encuentra le gusta mucho la historia de los personajes y hay gente que no le gusta no los encuentran ni siquiera que tienen química eso tiene que ser de lo amas o lo odias sí he leído lo mismo o te cae super bien y te encanta o te cae como un petardo y luego y luego las Revis Españolas que como lo veis 88 75 80 78 hay entre 10 10 puntos están entre que reconocen que el juego acaba siendo repetitivo tras las primeras horas y le falta precisión al combate ¿vale? eso es algo que a lo mejor ya pudimos ver en algún gameplay pero que el resultado final es positivo por la ambientación la evolución de la relación de los protagonistas y las decisiones y situaciones que plantean lo del combate también lo tenía el vampir que se quejaba mucho de que el combate era un poco regu y no sé si es que Don Nota a lo mejor donde más brilla es en crear narrativas claro sí yo creo yo creo un poco en eso más que hacer un juego con combates yo personalmente viendo las notas y alguna review y también lo que acota aquí en el guion Mikael yo considero que la gente a ver se deberían dar contentos sobre todo cuando vendan 40 millones pero por el producto que han sacado respecto a la crítica de la prensa creo que se pueden dar muy por contentos lo que estáis comentando de si te gusta si lo amas si lo odias es algo que ellos tienen que estar acostumbrados porque creo que es algo que va al hilo del tipo de género que es si las direcciones me gustan más si influyen menos si me importa que influyan si simplemente me dejo llevar y también el tema del el tema del combate creo que este tipo de géneros son géneros que se miran bastante más con lupa que otros en plan de como son una narrativa intensita como te quieren vender otro tipo de rollo diferente algo más peliculero se valoran un poco más a la baja esa es mi opinión pero oye que mala pinta no tiene yo creo que es un juego que hay que jugar yo por eso lo había traído lo destaque lo metí en la lista porque un juego de Donut y tal el problema es que Donut es bueno haciendo relativas o es bueno Life is Strange el Vampyr parece que como dice Laura sufrió de lo mismo que parece sufrir que es que luego a la hora de que el combate sea súper divertido y no repetirse pues ahí caen y entonces depende de como el analista se lo perdone o no si se lo perdonas eso es claro el problema es que te vas a meter en este juego en el que es un juego de Donut de tomar decisiones y tal pero sobre todo vienes a pelear claro y si no te llaman la pelea luego voy a hacer la referencia ahora a partir de ahora lo voy a hacer así siempre toda mi vida hasta que me muera en el Persona 3 me pongo a farmear y me lo paso bien el combate me lo paso bien me entretiene mucho yo lo pienso siempre y es muy repetitivo me lo paso yo lo pienso siempre con el Jaulas al Jaulas se le da una cera de la polla haciéndote juegos muy entretenidos porque después al final sus decisiones son mentiras encubiertas parece que tienes algo que ver y realmente no y eso parece una crítica a ver tampoco me parece una crítica él te pone crea tu propia historia pero siguiendo sus reglas no las tuyas entonces al final pues si te gusta ese tipo de géneros bien y si no pues coño haz tu un juego con 40 ramificaciones perfectas que es que es muy complicado incluso lo de pensarlo es muy complicado entonces al final pues eso son juegos que hay que dejarse llevar eso yo me acuerdo del Heavy Rain el Heavy Rain es una pasada si te dejas llevar si te sientas te pones las gafas de pasta y lo juzgas todo es un juego que ni acabas es un juego que ni acabas entonces al final es un juego que a lo mejor no es para ti yo por eso digo el Heavy Rain fue también bastante llamativo en su momento para Envejecido Regu algunas cosas Envejecido Regu o sea algunas cosas de Heavy Rain o sea lo miras ahora con otros ojos y dices uff uff no te gusta como se pierde el hijo en el supermercado no te es que a ver a ver como lo digo pero que te o sea una cosa que hace David Cage fatal son los romances y el romance que mete en Heavy Rain y como lo mete a mi me pareció muy forzado muy forzado y esa es una cosa que le pasó también en Beyond Two Souls y que le pasó en Detroit y con Human o sea sí que la historia y todo eso o sea y bastante yo vas a comentar también en Fahrenheit y en Fahrenheit también en Fahrenheit yo por favor el romance de la vergüenza ajena en algunos momentos Fahrenheit a mí Indigo Prophecy el último tercio a mí se me salieron los ojos de las órbitas y dije para antes es increíble pero vamos es increíble es increíble y luego como se nota que se asoció con otras dos personas para hacer juegos que no se le fuera tanto la puta cabeza que no se le fuera tanto la puta le daban la medicación todos los días a las nueve le pinchaban a la tarde a ver si esos dos se enganchan también con Neil Druckmann que nos vendrá bien para las próximas entregas de tanto la serie de HBO como los próximos juegos de The Last of Us por favor que alguien naten corto a ese tío que se carga la saga que se la carga y luego vamos a lo último de hoy y nos marchamos ya lo sabéis llevamos 58 minutos parece que no pero claro como no preocupéis gente vamos a hablar un poquito de Helldivers lo decían en el chat Helldivers superaba las expectativas Helldivers Helldivers 2 salía el pasado jueves la gente se lo está pasando de categoría lleva un Dizen Dizen desde Arrowhead Studios que ha estado comunicando por Twitter ya lleva un millón de copias vendidas entre PC y PS5 su pico máximo de jugadores entre ambas plataformas fue de 220.000 usuarios eso lo saben ellos porque tienen acceso a PS5 nosotros no nosotros tenemos acceso en Steam y en Steam no fueron 220.000 pero fueron 155.926 jugadores este domingo se encuentra entre lo más vendido de Steam y confirmó que todo el contenido post lanzamiento será gratuito y lo he estado viendo por ahí tuvo graves problemas de conexión este domingo al final el estudio se ha disculpado han dicho que de hecho tuvo que estar un par de horas parado porque han dicho que de momento decían el problema se debe a que el sistema no fue capaz de soportar cuando el número de jugadores se ascendió a 360.000 personas en apenas unos minutos el error ha sido mitigado pero no resuelto completamente sin un mantenimiento adicional de los servidores seguirá sin funcionar como se espera se requerirá un trabajo constante en los próximos días y dice sabemos que los errores en la promoción son frustrantes pero es crucial que el equipo descanse un poco y regrese con fuerzas en las próximas horas así que falta un mantenimiento para repararlo de momento ha sido mitigado pero no resuelto el problema pero la gente se lo está pasando muy bien por lo que estoy leyendo la gente en amigos se lo pasa bien eso es lo que quería decir que me ha sorprendido este juego no porque lo haya jugado pero porque he visto impacto en redes sociales y no sé si por el algoritmo yo que sé esquisquilloso y me han salido cosas pero rollo veo cosas en Twitter de Helldivers de gente pasándoselo bien que es divertido que le mola el juego quizá no es la quinta esencia del videojuego pero que entretiene un poco rollo Powerwall que a la gente le flipaba y tal pues este a su manera más reducido evidentemente porque no tiene millones de jugadores 10 millones o 20 millones pero que cumple ¿sabes? que el juego cumple y me ha sorprendido mucho ¿estás jugando gente de chat? ¿estás jugando qué? yo tres cosas la primera con los errores que han tenido este fin de semana otra compañía otro juego lo hubieran lo hubieran reventado en redes sociales lo hubieran reventado visto muy poca crítica con los problemas que tuvieron que no fueron pocos pero es normal que puedas tener algún problema vale dos cosas siguientes una primer problema tengo el juego y eso es un problema porque dos no tengo amigos para jugarlo y he visto que es dificilísimo para jugarlo solo ese es mi problema con este juego que tienes que jugarlo con alguien y no tengo a nadie o sea el juego tiene una pinta el juego tiene una pinta espere que estoy leyendo el chat el juego tiene una pinta espectacular espectacular y no tengo gente con la que probarlo por lo menos probarlo a mi es que no me llama nada es que no es no claro es que te tiene que llamar y a ver no se la hora cuanto juegas a juegos con amigos pero es el típico juego que juegas con amigos y es divertido con amigos que tiene toda la pinta como dice que solo puedes jugar con amigos como o sea cuando decís que tiene modo para jugarlo solo porque puedes jugarlo solo pero la gracia está con los amigos claro y sobre todo principalmente porque se supone que el juego está preparado para eso porque los bichos son difíciles no es que se ajuste es que los bichos son durísimos y tú solo vas a sudar sangre vas a sudar sangre porque está preparado para eso y Dereck dice estoy jugando ahora mismo me recuerdo Star Trek Troopers pero sin la gracia que tiene Star Trek sí es literalmente es de hecho cuando vi el primer anuncio pensé que era un juego de Star Trek Troopers es cuando salió el primer anuncio Star Trek Troopers videojuego toma cuando salió el primer anuncio todos los de Helllivers 1 diciendo que ganas tengo joder en serio tanto gusto este juego ya verás el segundo lo está pasando a ver los vídeos son con fuego amigo y tal porque como han dejado fuego amigo no han quitado si disparas le pegas a tus compañeros se ve cada barbaridad oye parece que que tiene mucho humor el juego eso me hace gracia que tiene el puntito ese de humor gracioso que está bien no se toma yo en serio sí está preparado para en algunas cosas o sea por ejemplo yo lo que he visto que yo creo que es lo mismo que has visto tú en twitter es a necro jugando con reben jugando con tal y al final son cuatro amigos y con cualquier cosa te tira una granada y explotan tres salen dos volando al final es carne es carne de hacerse viral o de poder hacerse viral o de de lo típico de que en tiktok te salga te salga un vídeo y cuando te des cuenta se hayas visto cinco y se te llene tiktok de cosas graciosas de situaciones porque está para eso pero dentro de lo que es que el juego está bien que el juego está muy divertido está muy chulo con esos juegos pululando por ahí ¿cómo va? ¿cómo va el de The Sea of Thieves? El Sea of Thieves perdón el Skull and Bones el Skull and Bones el Skull and Bones yo si tuviera que elegir entre pillarme el Skull and Bones y ese me pillaría totalmente es que no es que sí y que no no hay que no hay que claro ahora estamos tocando eso y también cuando de verdad salga el Skull and Bones que sale ya habrá que decir un poco las cosas por su nombre es un juego que al final es lo que ha podido hacer Ubisoft o sea que si no está roto de puta madre pero quizá Skull and Bones estaba preparado para hacer algo así pero en su mundo y no lo han conseguido y les ha salido lo que les ha salido para algo así no estaba una especie de FMO es un quiero y no es un quiero y no puedo quiere llegar a la chacha y no llega a la guay pero bueno ya hablamos de esto ayer bastante yo me pillaría antes si ha salido ya claro sale este viernes pero desde esta noche a las 0000 de hoy martes 13 de febrero ya podíais si teníais anticipado si os pillasteis la edición tocha como no de Skull and Bones podíais jugar desde esta noche 0000 de hecho no solo que podíais jugar sino que habíais jugado a la beta abierta podíais continuar desde donde lo dejasteis el domingo con la beta abierta vale ahí está yo no sé si iba a hacer Ubisoft iba a hacer una pedazo de patrocinio aquí a FUHP y lo he agafado ahora ya no lo hace pero de verdad antes que jugar te imaginas te imaginas antes que jugar se juega si nos hace Ubisoft una nos hace un patrocino guay compensamos hablando muy bien del Prince of Persia y del Just Dance eso de los buenos hablaré bien del juego bueno del Skull and Bones que hable no 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 yo hablaré del juego bueno de hecho a ver tampoco de Pepe Familia vale vale dejadme a mi que hable del Skull and Bones que ya digo me da la gana no nos va a caer no nos va a caer porque por suerte en ese sentido hay que sacar pecho el jefe jefazo por las mañanas si ve algo que no le gusta le digo a la marca dicen no me gusta y por lo que sea de este pues parece que ha dicho que no le gusta entonces y sabemos que a la compañía le gusta que le guste no le gusta que no le guste es verdad Tego24 se ha suscrito otra vez por aquí viendo juegos cuádruple A efectivamente menudo menudo día de cuádruple A nos tiramos ayer muchas gracias por la suscripción dale al botón de suscribirse o acudir ahí no no o y acudir a nuestra granja de YouTube y darnos amor allí yo me tiro que estará dale ahí que aguantemos un tantito más si os gusta si os gusta la información que recibís en FullHP no te lo manchamos mirad estos sí que son bellos apolíneos apolíneos nuestros queridísimos patrones ahí están sin actualizar un día más un día más anoche no pude hacer stream porque llevaba una semana haciendo stream y me me desbarató la cabeza el Skull and Bones y ayer no encontré las fuerzas hoy siga el stream de personal pero ayer no encontré la fuerza gente no me salía de dentro fuerzas las agoté todas con Skull and Bones no es por desmerecer a Skull and Bones pero si ese rato lo hubieras utilizado en otro juego te hubieras sentado mejor a la cabeza o dándome cabezazos contra la pared por ejemplo podría haber estado 12 horas dándome cabezazos contra la pared y hubiera sido más descanso que jugar a Skull and Bones ahí ya estás desmereciendo yo te digo una cosa no te lo digo porque el juego sea mejor o peor pero el juego yo te estuve viendo ratos y había muchas partes del juego en las que era contemplar y el contemplar tiene un problema que cuando estás cansado no quieres contemplar no quieres contemplar quieres descansar en cambio cuando estás en un persona mientras que piensas qué comida le das si la hamburguesa XXL o la 4XL o si lo llevas al cine o qué utilizas en una batalla eso sí que es más más movido entonces al final pues sí que es un problema también de Skull and Bones que muchas veces será de punto A punto B y está así ah es divertido sí se ven muy bien los gráficos mira el agua que bien está hecha pero bueno dice Víctor por cierto la lista de 2023 de videojuegos donde se puede mirar no el pulsera de 2024 y la de 2023 en Steam o sea en Patreon porque la pongo pongo la de 2023 también si queréis no me cuesta nada lo que me tiene que costar es acordarme pero no me cuesta nada Sergio vete a tomar por Sago suerte con los Ibeco feliz lunes me dije no te lo machamos hasta aquí la pregunta del día va a ser ¿está Powell muerto o no? me gusta me gusta la pregunta de 2 millones ha perdido un millón y medio de jugadores a ver ¿está muerto o no? esa es la pregunta del día tenemos que hacer la miniatura gente tenemos que hacer la miniatura ¿cómo será la miniatura de si está muerto? ¿de cómo ponemos la cara? a ver ¿hacemos la miniatura de esta no o si hacemos la miniatura de 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 que ir al evento de Xbox hacemos la miniatura de eso de de pero eso lo hemos hecho eso hacemos venga la miniatura esa va a ser la miniatura si luego la pillo y gracias gracias si no es por ti no me acuerdo es que yo parece que estoy haciendo el troll pero estoy atento a todo pues nada gente nosotros nos marchamos hasta aquí me han acompañado a arrobita galletas fgc arrobita el juste bueno unas w dobles ahí en el chat nos vemos y arrobita laura luna lo papos todos que vaya mucha gente en valentín esta vez no se la ha cortado creía que sí pero no se la corta esta vez no se la corta eso pasa mañana pasa feliz san valentín mañana habrá full hp que es mi aniversario que yo entré en full hp en san valentín el 14 es verdad que sí dos años ya entré en el especial de san valentín que hablamos de de juegos románticos hablamos del del pigeon simulator ese si no de hat of full boyfriend hat of full boyfriend más y el de las espadas el de las que las espadas son el dungeon boyfriend oye el dungeon sí boyfriend dungeon eso es un roll like eso no te lo comas de vista de manera no irónica está muy bien ese juego así como hat of full es un poco meme hat of full cuidado porque parece que es un juego de cachondeo pero tiene tramas bastante turbias pero es dentro de una visual novel dentro del género no es nada no es como no es como doki doki que se te va a la puta olla por momentos pero si doki doki es un juego muy bonito no es la parte es la cara del persona sin la cara de la parte oscura son los combates es la verdad es la verdad bueno no 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 chavos yo soy Robert Jimmy Kyle nos vemos mañana rider.tv barra y es por maníacos os esperamos aquí no os olvidéis hasta mañana chao chao pechito